Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el circuit de Barcelona o el circuit de Cataluña, como quieran decirle, renueva con la Fórmula 1 hasta la temporada 2026 y bueno, como sabemos el gobierno pacta con Liberty Media, como sabemos la empresa promotora y propietaria de la Fórmula 1, un acuerdo de la Fórmula 1. Cinco temporadas y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, luego de varios años de sufrimiento consiguiendo extensiones anuales a última hora, el circuit de Cataluña o circuit de Barcelona, como quieran decirle, posee la seguridad que va a albergar los grandes premios tanto de Fórmula 1 como de MotoGP hasta la temporada 2026. Bueno, el anuncio fue manifestado por el portavoz del Ejecutivo Autonómico, Patricia Plaja, en una rueda de prensa convocada por el gobierno catalán y bueno, en dicha conferencia se comunicó la ampliación de contrato del circuit de Cataluña o circuit de Barcelona, como quieran decirle, con las grandes competencias internacionales del mundo del deporte motor durante cinco temporadas más. Las condiciones del pacto con Liberty Media y con Dorna son las siguientes que vamos a mencionar. La Fórmula 1 va a continuar de forma ininterrumpida, teniendo presencia en el calendario hasta la temporada 1026, mientras que MotoGP va a poseer tres pruebas en un periodo de cinco años en el circuito normal barcelonés, debido a la exigencia de Dorna por hacer un calendario rotativo entre las tres competencias españolas que son Jerez, Aragón y Valencia, para así dar cabida a la integración de nuevos países en el Campeonato Mundial de Motociclismo. Así mismo, las instalaciones dirigidas por Josep Luis Santamaría van a estar obligadas a ser remodeladas con motivo del compromiso con la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Por tanto, las infraestructuras del circuit de Cataluña que se resumen en los garages, el paddock y los edificios de servicios van a tener que protagonizar renovaciones. Unas modificaciones que apenas se presenciaron desde su inauguración en el año 1991, aunque eso sí, este circuito normal catalán, como tal, sí tuvo su metamorfosis particular a lo largo de las décadas con la introducción de la chicane de la última parte, o la reciente reestructuración de la curva La Caixa, que se llama así, que como sabemos se llama así, por el banco, por la entidad bancaria local, en pos de la seguridad y el espectáculo. La confirmación de la renovación de este trazado de carrera barcelonés coincide con la celebración del 30 aniversario del circuit. Como consecuencia, el próximo sábado 27 de noviembre se va a celebrar la Festa 30, en la que se van a realizar actividades de ocio de todo tipo dentro de sus instalaciones, desde conciertos hasta competencias de Cards, pasando por talleres infantiles, simuladores y vueltas guiadas por el mismísimo circuito. Y con esto me despido, adiós, comifuera, chao.